Bienvenidos a su canal Chava Misterio, nos han acompañado a lugares extraños, nos han contado sus historias en vivo y compartido sus vivencias sobrenaturales. Me ayudan mucho comentando mis videos y dándoles like. Seguimos recibiendo tus historias únicas y extraordinarias. Gracias por ser parte de Chava Misterio. Comenzamos. El amigo visitante Historia mandada por Jorge García Hace años mi papá trabajaba en una fábrica de jabón. A mí me llevaba con él casi a diario, pues afuera de la fábrica vivía mi tía y mis primos y me quedaba con ellos a jugar. Mi abuelo era el vigilante de esa fábrica y vivía él ahí. Así que los domingos no había nadie en esa fábrica. Mis primos y yo nos metíamos a recorrer ese lugar y jugábamos ahí. Algo de lo que me gustaba era que mi primo me subía a un diablito y me paseaba por toda esa grande fábrica. Un domingo de esos que me estaba paseando vimos a un hombre hasta el fondo de la bodega, parado, y viéndonos fijamente. Mi primo le preguntó que quién era y este hombre no respondió y con su mano nos decía que fuéramos. Nos dio mucho miedo y nos fuimos corriendo a decirle a mi abuelo. Este nos acompañó y cuando revisamos ya no había nadie. Él nos preguntó si lo habíamos visto bien y le respondimos que sí, dándole descripciones de cómo era. Él sacó unas fotos de su cuarto y nos las mostró. Había una foto en especial donde estaba mi abuelo abrazándose con otro amigo. Y luego, luego lo reconocimos, mi primo y yo. Y le dijimos que ese señor es el que habíamos visto en la bodega. Mi abuelo solo nos dijo que a lo mejor vino a trabajar y se salió sin que lo viéramos. Nosotros ya no dijimos nada al recibir una respuesta coherente. Mi primo y yo seguíamos yendo los domingos a jugar a esa gran fábrica. Incluso hubo otra ocasión que nos topamos al amigo de mi abuelo. Este nos estaba viendo y sin decir palabra se dio media vuelta y se perdió en la oscuridad de la fábrica. Años después, cuando éramos más grandes, mi abuelo nos contó que al que habíamos visto en la fábrica era a su amigo. Pero él había fallecido hace un año en ese mismo lugar. Lo que mi primo y yo vimos fue a un espíritu que seguía atrapado en ese lugar. Tal vez por ese accidente trágico y verdaderamente misterioso. Gracias. 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 Gracias.